Fácil, queridos hermanos, mi nombre es Mario, soy un apostólico pentecostal y si es tu primera vez que visitas a mi canal, bienvenido. Lo extraño mucho, aunque tal vez no los conozca. Así, ¿por qué no empezamos con sus nombres para conocernos un poco? ¿Sí? ¿O no? Tranquilo, tranquilo. Sin embargo, es tiempo para el Daily Moth. Y el mensaje de hoy será, hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo para servir. Así que comencemos. Hay un tiempo a esperar. Hay un tiempo a servir. Levantamos, vamos. Regresamos, dormimos. Antes de la batalla, entrenamos. Ponemos nuestros lomos con la verdad y vestimos con la coraza de justicia. Nuestros pies, el apresto del Evangelio de la Paz, tomamos el escudo de la fe. No podemos olvidarnos de poner nuestro yelmo de salvación. Y lo más importante, sobre todo, es que tenemos la espada del Espíritu Santo, la Palabra de Dios. Cuando estamos batallando, estamos sirviendo. Cuando estamos luchando, ganamos. Cuando esperamos, estamos, sentamos y escuchamos. Pero cuando tú y yo servimos, levantamos y gritamos con gritos de jubilio. No importa cuántos problemas tienen, tu pasada, tu situación. Cuando la batalla comienza, vamos. Dios nos ha llamado. Creo que la iglesia y todas las generaciones has esperado lo suficiente. Es tiempo para combatir contra el enemigo. Es tiempo para luchar contra el mundo. El diablo quise ganar la batalla, pero mi Dios ha ganado la guerra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden, hay un tiempo para esperar. Hay un tiempo para servir. Hermanos, gracias por su tiempo. Si les gusta este video, por favor, dale un me gusta y compartir en sus redes sociales. Y no olviden para suscribirse a mi YouTube canal. Gracias. Gracias. Mi nombre es Mario. Dios los bendiga.